... El Honorable Consejo de General de la Ciudad de Concordia se está realizando una nueva sesión, la tercera del año, en este jueves, 23 de marzo. ...que lleva a recordar desde distintos lugares esa fecha. Esa fecha que no es solo una fecha. No es que nos paremos en cualquiera de los actos a decir que pasó el 24 de marzo. Todo hecho en la historia tiene un antes que un después y eso nos da muchísimas explicaciones. Y además, señor Presidente, además de esa intensidad de actividades en nuestra ciudad, esto se enmarca en un contexto nacional donde nos muestran, no un día, muchos días decolorados. Y no pocos, son cintos. ... ... ... Gracias.